No, cuidado la cabecilla Me tapan el córner ahí, un paso atrás No, cuidado la cabecilla 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 ¡Gracias! 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 Bien, Mariote, bien! ¡Gracias! 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 ¡Buena! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está buena! ¡Gracias! 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 ¡Qué buena, chiqui! ¡Qué buena! ¡Bien, chiqui! 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 ¡Bien fe! ¡Bien fe! ¡Bien fe! ¡Bien fe! ¡Viva la coño, vítala! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y al otro no! ¡Somos los dos iguales! ¡Para allá! ¡Se va atrás! ¡Para allá! ¡Para los dos! ¡Sinvergüenza! ¡Ven allá! ¡Hablando de atrás! ¡Ría, Ría, Ría... ¡L weil ander! ¡Hablando de atrás! ¡Vámonos los, 20 veces! ¡Hablando de atrás! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.